Correcto. El director nuevo para la aduana Saco y el reto su delante está en un gran y con varios puntos de atender. Por eso se nos dice que el manifiesto tiene una buena idea. La primera idea es que el de la leyenda es una buena idea, y la otra idea es que se trata de un gran minister, y el ministerio de los padres que se ha ayudado a hacer este asunto. Otra idea es que el otro punto importante es la cuestión de la nueva edad. Esto es algo que tiene que tener que llevarse 20 años a cabo. Estamos contentos de que el ministro se mantenga el trabajo de Paca y Cielo. Nos tiene un short term que está mudando para un nuevo, ya que es un nuevo estado muy malo y después en el largo termo está llegando a un nuevo. Y un nuevo también, ya que tiene que acabar con la manera que nos está llegando ayer. Un día otro proyecto en esta manera que nos está llegando a ejecutar el plan estratégico que nos está llegando a Deloitte en dos años. Nosotros estuvimos muy fuera, pero sobre siete ministros suficientes también, donde la reforma de la douana también está para uno más moderno. En el momento en que hemos mencionado un poco de control, el ejecutivo no vota comentario de lo cumplido con su tarea de mantener el orden de cooperación y el cartero del gobierno de Aruba.